Muy bueno, muy bueno Muy bueno ¡Láquenme! 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 ¡No lo vayan a dejar caer, por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! ¡Sony Xperia XA1! Para un televidente Para un televidente De Gente Pelota ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Lo único que tienen que hacer, si se quieren llevar esta belleza Que toma fotos espectaculares Joanita Le deberíamos tomar una foto así Saldría divina Lo único que tienen que hacer es mandar una selfie Arroba Gente Pelota Y seguir las dos cuentas Y le suman Al numeral El hashtag que dice Pelotas Quiero mi Xperia XA1 Y entra a participar por este regalazo que nos dio Sony Para un televidente de Gente Pelota Usted pegaba... ¡Métalo, profe! ¡Métalo! 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 ¡La Riquelme! ¡La Riquelme! ¡Ah, no! Sí, 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 sí Esos gestos repetidos no aguantan Yo siempre original Después lo sorprendo ¿Sabes cuánto le tiene que pagar esta marca a esa nena para que se lo ponga acá? Le decimos Vamos a hablarle a Sony ¡Un billete largo! Lo que sí le garantizo es que no se le cae ¡Mañana! ¡Seis de la mañana! ¡Mañana!